Segunda pelea del sobrino Paolo, vamos. ¡Gracias! ¡No pasa, no pasa! ¡Sue, no sube! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar el mundo Paolo! ¡No va a pasar! 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 ¡Sue, no sube! ¡Sue, no sube! ¡Aro, no sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡Estra, no sube! ¡Estra! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.